moda coreana para latinas dasi haul bienvenidas a un nuevo vídeo yo sé que extrañaban este tipo de vídeos de moda coreana hauls enseñando ropita y la verdad es que me han llegado mensajes a mis redes sociales y es que si lo sigo haciendo amiga pero por eso lo más lo hago en redes o sea últimamente he pedido tan poquitas piezas me han llegado tan poquitas que siento que no vale la pena tanto hacerles como que un vídeo así sentada aquí platicando porque pues son muy poquitas piezas para hacer tanto show si a ti te interesa ver hauls de ropita si te gusta mi estilo o te gusta la moda coreana y quieres seguir tendencias de moda asiática te sugiero que me sigas en mis redes en tiktok en instagram y no sé qué más y ahí es donde te subo tus hauls claro que sí siempre o por lo menos voy a tratar de hacerlos más seguido pero voy a serles sincera este año casi no pedí ropita porque siento que ya tengo mucho y la verdad es que si me quise calmar un poquito con esto pero hoy si te vengo manejando el gran haul amiga pedí unas prendas de las cuales me gustaría platicar con ustedes y dije ahora sí siento que vale la pena además de que tengo dos bolsotas que enseñarles creo que justo innecesario hacer un gran haul así que siéntate amiga amárrate si te gusta el chisme y la moda coreana simplemente estar ahí como que de chismos a mi verdad me gusta mucho ver hauls la verdad me dan como ideas para vestir y demás aquí te voy a dejar mis medidas como siempre y tengo un código con chin que es éste para los que me preguntan que es así así es como una colección dentro de chin pues tienen como un estilo coreano asiático para mí es coreano la verdad si te fijas bien en las modelos y el estilo siento que es coreano pero pues te cuento pues si tú buscas así moda coreano pole de dafi en el buscador o ponme un código para que te salgan como referencias de este tipo de moda y los links también en la descripción voy a empezar enseñándoles esta prendita que la verdad es que pedí muy variado pedí la verdad es que mi hijo no tiene sentido así que también es como que les voy a enseñar mejor en un haul decirles voy a explicar por qué tiene las cosas pero por ejemplo este haul me pedí este tipo de prendas que son como de hombros descubiertos saben cómo y pedí esta porque esta es la que se veía como de mejor calidad manejan como varias así de hombros descubiertos así de esos que andas bien sexy pero calentita al mismo tiempo y sentí que de todas las opciones que había dentro de dafi esta creo que se me antojó más pero la dudaba por el color porque yo quiero algo beige pero siento que me daba miedo que me llegara muy amarillo y la verdad es que se ve bien es así calientito es esponjocito grueso es como un suéter jersey creo que le dicen no sé no estoy segura si le dicen en mi rancho grandecito verse es como para verme atrás atrás para los vídeos siento que se ve bonito mis tallas siempre los pido yo todo en xl y este no debe de ser la excepción otra cosita que me pedí de dafi es este topcito muy guanyón así es muy guanyón y es muy perfecta de guanyón que a mí se me antojaba mucho es como este estilo tweet que ven aquí este es en la talla xl también pero este se siente un poquito más como sintético el otro se sentía como como de fibra de verdad y éste se siente como medio plástico sin pica pica como picosito no sé cómo lo voy a sentir pero miren qué tal está padrísimo me gustó mucho si está lindo y tiene como que estas perlitas aquí en los detalles de los de las cositas así me gusta tengo renta queriendo algo así con esta textura rosita muy elegante la verdad que tenía mucho antojo de pedir esto entonces dije es mi momentos aprovecha prisa la prueba ya o sea este vídeo es en colaboración con chin por cierto que sepan vamos a ver qué más pedido de ropita y sepan que chin tiene pues ofertas y promociones del buen fin que seguramente ya lo estuvieron viendo de algo se te antojaba es tu momento de aprovechar y la siguiente prendista que me pedí no es de edad así como tal pero de otras prendas de esos que les tenías mucho antojo muchas ganas y es este top de moñitos que son de esos moñitos que se amarran la tela es bastante de plástico la verdad es como poliéster se alcanza como que anotar el estilo de la tela los listones son así de esta textura y son de esas bolsitas que se amarran por el frente que tienen listones que son así como de este estilo que te estoy enseñando aquí que a mí me gustan mucho estuve en ciudad de méxico y fui a stradivarius y a chanem y me lo estuve midiendo en todos lados y yo amiga soy copa c mis bustos mis cheches están muy grandotes para este cotorreo están para este estilo de blusas para que me entiendan entonces obviamente se me ve mucho el busto saben como cuando las llegó a usar este tipo de blusas me pongo un top abajo verdad porque pues me gusta el estilo y a mí nada me va a detener amiga pero hay unas que de plano el muñito no me alcanza amarrarse me enfrente o sea no me da listón y es como que me fui a medirme en todos lados no te digo y en ningún lado me quedaron o sea me midió un montón tengo fotos de los que era poner porque pues se me ve muy sexy el asunto entonces yo antes había pedido por chin para probar si me si me quedaban porque el chin amiga es el único lugar donde yo encuentro xl amiga ropa que me quede de los pantalones no la verdad sigo siendo un fracaso pero tops lucitas vestidos es el único lugar donde encontrado que en ropa que esté como en tendencia que llegue un poquito más allá de la xl 0 xl dependiendo tengo un rollo ahí con la sección curvy que no me queda me queda grande es un rollo ahí que después les cuento que ya he pedido cosas de ahí y me quedan demasiado grandes de verdad o sea estoy como en un limbo yo entre la xl normal y la 0 xl de curvy y quería decirles que estas blusitas con listones me gustan mucho no más en chin encontrado que me queden muy linda me gustan las rayitas el color el contraste de la tela de los moñitos con los listones con las rayitas estoy segura que si me va a quedar y si no pues me lo pongo con algo abajo lo importante es que me cierren los moñitos yo tu amiga la más aferrada que sabe que ese tipo de blusas no son como para personas con mucho gusto y yo sigo si se me va a quedar yo la siguiente prendita que me pedí vamos a ver qué es porque está si no me acuerdo que es amiga a qué es esto pues desde lo mismo más de lo mismo que te estoy contando amiga es la versión como de ese tipo de blusitas pero esto ya es como más para otoño invierno que es de manga larga tiene este cuello así como de muñequita sus listones en frente para que se amarren y es así como como peplum algo así creo que es que es el corte así como a la cintura se ve divino de la muerte amiga aquí les estoy dejando la foto para que vean cómo se ve la página esta tipo de blusita se puede combinar con muchas cosas de que diferentes tipos de pantalones con faldita con ahí se puede como mucho jugar con esto y una blanca así súper femenina combinarlo con piezas un poquito más urbanas a por la parte de abajo se me hace como que tiene mucha tiene muchos estilos tu amiga entonces dije yo la voy a pedir porque si me ya me inventé varios looks en mi mente y yo dije así sí sí y dejarlo 10 de 10 esta no es de la colección de dasi pero creo que dasi tenía una parecida pero creo que pedí esta por la talla te estoy diciendo que porque estará como que vi las medidas de la prenda en la página y estará la que mejor me quedaba así viendo o checando medidas y creo que si por eso no es la no es de dasi se ve prometedora y otras dos cositas que quería pedir amigas son de una colección así como la de dasi que está dentro de chin que te digo que es legendaria que es esta de gloom no no sé si la han visto ustedes yo la he visto por todo mi tiktok que dicen que esta colección tiene la mejor ropa para hacer ejercicio amiga dicen que es de una ultra calidad que no sé qué que tú pide y que es de cuenta que estás comprando nike o alguna otra marca así como de de cada cosa bien y yo dije a ver vamos a ver si si es cierto es mi oportunidad por eso les digo que este juego están medio ropitas y que youtube a coquet y de repente de que tu traca el pantalón para hacer pilates así es me pedí estos como pantaloncito que la verdad la tela está bien curiosa amiga se siente como si fuera algodón así súper suave terciopelada guau no se parece nada de otros pantalones que tengo para hacer ejercicio porque también quiere hacer pilates está terca que quiere hacer pilates y ocupó no vamos a ir a hacer pilates vamos a ser señora de pilates tenemos que vernos como señoras de pilates aquí está esto también en xl tiene como que su loguito de gloomod y tiene su bolsita que un ladito entonces se la viste porque te lo estaba enseñando y amigas y se ve bien cool y yo pensé la verdad que iba a ser más largo yo soy una persona alta mí uno 74 entonces no sé me lo imaginaba más grande pero ya puesto vamos a ver qué tal a tiene dos bolsitas en ambos lados para el celular las llaves 10 de 10 y este corte que es aquí en pico me gusta porque luego eso te hace como más cintura vamos a ver qué tal puesto porque de entrada ya me quede bien mejor de lo que esperaba la verdad yo esperaba tela la típica tela de ropa de ejercicio y está muy suavecita como si trajera ropa de ejercicio pero de algodón sabes como bien raro una siguiente cosita que pide la misma línea que les dije si vamos a pedir tanto lo vamos a pedir el set completo así es lo que me gusta es que viene como en su bolsita que muy nice como de marca de globo y viene con este papel y estoy todo rollo miren si no está en la colcomanía ya es otra experiencia de compra o sea es más cara que chin normal por cierto así que me pedí así es el outfit típico de valet girl esta vaina que es rosita para que conviene con el gris gris y rosita ya tengo el outfit la tela es igual que la otra que te estoy contando que súper suavecita cerciopelada stress y no se trae aquí como para que salga el dedito en las manos de este me gusta porque te da como un cuerpazo trae como pinzas así en la parte de la espalda en la parte de enfrente tiene su cierre y decide que guau este se me va a ver un cuerpazo vamos a dar cuerpazo 2024 para empezar al 2025 con todo y se ve bien y cero quejas vamos a ver si me queda que esa es la persona parte importante si se ve muy nice y se ve como compra cara compra cara y es cara porque no costó cinco pesos según yo el pantalón creo que sale como en 700 pesos y el top algo así de ellas son como 1500 y que barato no es no sé contar por si me equivoqué estoy viendo los test de aló y yo me quedé cuánto algún día amiga cereza señor que traiga todo de lo hasta el zapato así mira la bolsa la vaina aquí de la cabeza la sepan todo toda la mochilita los ejercitos que se ponen así yo seré algún día pero de momento arriba chin por algo tenemos que empezar amiga que por ciertas cosas de pilatas son muy caras pausa comercial para decirles que este es el highlight de este juego vean yo no sabía que este cuerpo mira o sea amigas y no soy yo de verdad me encantó este el top si siento que me quedó un poquito este apretado aquí aquí yo creo que me hubiera gustado más una talla arriba para que no me hubiera para sentirlo más cómodo pero de que me queda y todo me queda ahí se puede ver que los mangas todo muy bien la tela parece que en un pijama amiga bien bien qué rico o sea tiene aquí bolsas está increíble a que ajustamos sensualidad hasta arriba cuando mucho frío me queda súper bien del pantalón de todo ahora vamos con la siguiente casa amiga que chin de por lo de las olimpiadas así me mando un súper bolsón de cosas de que para hacer ejercicio y no sé qué y de que fíjalo y nunca es el haul o sea se me pasó se me fue juntando muchas cosas y bien gracias entonces estas son cosas para hacer ejercicio que con van a combinar así es con mi nuevo set de globo pero vamos a empezar con esta cosita que no estoy muy segura si es para hacer ejercicio o es para darte masaje que usted me pregunta yo la pusiera para darme masajito en mi pie si me preguntas a mí pero no estoy segura seguramente es para algo bien para apoyarnos con la circulación no estoy segura que no te voy a tener ni idea de las del 20 por ciento de las cosas que me van a llegar la verdad no tengo ni idea porque pues yo no las escogí me lo mandó chin pero agradezco que sea rosita y la siguiente cosita que viene aquí en esta bolsa misteriosa la verdad es un paquete misterioso una escalcomanía que aquí les voy a poner que son las cosas que no estoy muy segura para qué supongo que es para ponerte en el cuerpo y viene con este aparato que creo que no sé si te da calor o ese tipo de cosas que te dan masajito también como que tienen corriente viene con el control aquí que se carga se ve y aquí trae su cable para cargarlo no tengo idea siguiente cajita de cosas que no sé qué son aquí dice electric ways que ajá creo que es otras cosas que te pones en la cintura no para para que te marque cintura si es es un robot que te amarras en la cintura no si te dé calor o te da como vibraciones para marcar cinturita o algo así creo que en el paquete venía un producto que era para los cólicos y estoy esperando llegar a ese momento porque eso sí me hace mucha falta yo sufro de mega ultrapólicos así que vamos a ver si aquí viene falta esta cajota que viene como un maletín me siento como menny black what the fuck what's going on qué es esto amiga creo que es estos aparatos para hacerte masaje y para hacer otras cosas amiga guiño guiño codo codo qué es esto aquí viene como los aditamentos que conectas digo para hacerte masaje miren aquí viene uno así lo pones en la pistola aquí creo que lo conectas y como que te da masaje pero se me hace muy hardcore amiga yo con esto what the fuck yo con esto que hago yo con esto como que parece un arma mortal y vienen como muchas cositas tendría que investigar aquí viene como con su instructivo y todo y su maletín y esta cosita también que es para este sí es para hacer super de que ejercicio de lo que te pones en medio de las piernas y haces como flexiones este y vienen rosita y así creo que puede ser brazo pierna y varias cositas wow esto yo creo que si lo usaría la verdad muy kawaii tendría que investigar tutoriales viene también una almohada para hacer masajes aquí dice electric pillow o algo así y almohada de masaje en forma de un yo creo que esto te lo puedes llevar como de como de viaje sabes como de que lo llevas arriba del avión y te vas haciendo masaje o algo así así se ve te la pones acá atrás te la pones bien claro está y así de que te hace masajito en el cuello en la espalda hay que rico este sí lo quiero probar fuertemente y aquí vienen los botones en la parte de atrás y pues para cargarla yo creo y hay todo esto wow cuánta tecnología amigas o sea así me siento muy en corea con esto es algo muy asiático muy japonés también traer estoy como tipo de devices para mejorar tu calidad de vida y esto algo es algo que trajeros en el tren de que en el metro en el avión camino del trabajo en el camión así de que hoy me estresé mucho me merezco un masaje se ve muy interesante esto la verdad a ver si mis papás no les echan el ojo alguna de estas cosas este siguiente aparato como que todos de esta marca o algunas cositas me llegaron de esta marca que se llama es un masajeador que se calienta que es como para el nis que son nisento si son rodillas yo cantando head shoulder nisento y yo aquí repasando mis clases de inglés oigan que sepan que es un super mega jaole contenido hay comentenme si les gustan este tipo de vídeos largos donde la gente abre 20 mil cajas en un solo vídeo a mí sí me gusta verlos pero no sé ustedes y si ando cortando las cajas con un cuchillo de queso porque el el cúter el abridor que tenía para abrirlos que era en forma de patita de gatito no sé dónde está y aparte está bien endeble o sea no tiene nada de filo y es demasiado safe para mí porque es de este uy yo creo que esto se lo voy a arreglar a mi suegris miren es un aparato así como eléctrico también viene con su cable en la caja ventel instructivo ahí viene en la cajita y te lo pones a la rodilla malita y te hace como que se calienta y aquí dice creo que está al revés no si yo creo que esto queda por la parte de abajo te calienta la rodilla y como que te da como alivio si te sufres los dolores de rodilla y ese tipo de cosas así es una persona que hace ejercicio fuertemente y necesitas como que este tipo de aparatos como para rehabilitación esto se ve cool la verdad si yo creo que si lo voy a arreglar a mi suegris miren que le duele mucho la rodilla y yo creo que le va a encantar yo no tanto yo sufro de esguince en un pie tengo que ir al doctor amigas mándenme mensaje recordándome que tengo que ir al médico porque a mí me duele un pie después les contaré la historia también me llegaron como estos arneses que no estoy muy segura para qué son pero vamos a investigar este parece como si fuera para la rodilla y esto no sé si para la cadera o algo así sin mandarme cosas random y ahora que estoy viendo las cosas creo que lo que era para los cólicos era esa cosa rosita que les enseñé es así le voy a dar un buen uso porque yo sufro de unos cólicos mortales que milagro no paran al hospital y amistad gracias por pasarte por aquí hace mucho que no había estos holes aquí estará apareciendo mi código deja tu like si te gustan este tipo de holes largos y si me extrañas y quieres ver holes de ropita moda coreana al estilo asiático recuerda que hago estos vídeos de holes también en mis redes para que me sigas en tiktok en instagram porque muy probablemente por allá veamos el próximo hole que lo más probable es que sea un hole corto rápido de ropa para que tomes ideas o si te gusta alguna prenda y te dejo el aire muchas gracias por estar aquí por soportarme en un vídeo largo seguramente me va a quedar largo porque muchas cosas y gracias nos estaremos viendo para la próxima no olvides compartir o si me quieres ayudar de alguna forma o dejando un emoji de manita así y yo agradezco hasta la próxima